No lo había conocido antes, o sea que tampoco sé mucho, pero bueno, lo que sí sé es que también estaba metida en el mundo de la música como yo y que escribe y canta, que canta tanto en euskera como en castellano. Es lo que acabo de decir y sí que es verdad que sé que me ha dicho un pajarillo por ahí que recita muy bien poesía y nada, que es un joven talento que acaba de empezar y que tiene mucho potencial. Yo soy Lola Guerrique Achevarria, soy de Astra Budúa y ahora mismo estoy viviendo en Madrid porque en plan me doy a estudiar música y pues nada, escribo, recito poesía y luego mis poemas los musicalizo por decir así, o sea los hago tanto en canciones como de guitarra o rítmicas con percusión. Soy Fanny de Donosti y se puede decir que soy rapera, que empecé escribiendo rap y haciendo canciones y nada, tengo un grupo que se llama Nisurita Zuneri ahora mismo y aquí estamos escribiendo un poco y también con ganas de producir y con ganas de hacer muchas cosas. Bueno, me inspira mucha gente, personas como Fanny también me inspiran y o sea toda la música que tenga alrededor mía es bienvenida, o sea da igual el género, da igual el estilo, la verdad que me gusta mucho. Como ha dicho Lola, al final también en el día a día te puede inspirar mucha gente, ¿no? Te rodeas de gente, pues siempre aprendes y de gente buena, ¿no? De gente que está haciendo cosas y eso, así que eso. Y luego, o sea, el tipo de género que dices que quisiera hacer, ¿no? Pues tanto, o sea lo que sea, pero que transmita un mensaje, o sea el poder ayudar a la gente es lo que quiero con mis letras. Me gusta mucho lo que ahora se dice música urbana, pero me definiría más por el rap, la electrónica también me gusta mucho, pero bueno, he escuchado siempre de todo, me encanta el flamenco. Inspirarme ahora mismo en concreto, pues por ejemplo hay un artista que he descubierto hace poco que se llama Arca, que es de Venezuela y está haciendo movidas en Barcelona y me parece súper interesante. Arca, que es de Venezuela y está haciendo movidas en Barcelona y está trabajando en Barcelona y está trabajando en Barcelona y está trabajando en Barcelona. But they don't know Afrogatzen Y casi dozuna beiratu En vez de gauza charto dao Zibilizaciónetan Por intereses cambiando de chaqueta Bana querernos con todas las letras Esta hora indica uzotik atera Baina badaki atera Bardela garayera kodea Eguzquiaren semea Nortzone kriminesku Ta maite dudan jendea Udela duguna hablando en la luna Beti ereko indarra maten diolagunak Si faialo arreglan lo saben Algunos y algunas Zua dago bertan Guardatzearekin askizan daiteke Badakite eta ara parte daude Hordaude bertan Zua dago bertan Guardatzearekin askizan daiteke Badakite eta ara parte daude Dora indi kostetzen Zaitondo komunikatzia Itxarraktain beste Oiu daude Sistemaren beste aldian Ikusten ez dana Gure magiateak irekitzen ailean Eta zuora indik bera jemen behan Maltratua izan da bera jen boterea Indarraren bidez Dena kontrolpean Baina gauza onasko daude Baita ere airean Hortik ere gure bide Ezkarri aurpegi hori motel Hor daude zerbait egiten Iskuntza eta irtzaz abaltzen daude Gaude Sale de dentro Compartimos letra al 50% Asilo vivimos en propia defensa Horrela da gauza musika en directo Misurita Suneri ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adictos queriendo volar Adictos, puta gravedad Adictos a estar mal Adictos no poder parar Adictos queriendo volar Adictos, puta gravedad Hay mucha violencia, no lo niego Caramelos con sorpresa, bantos ciegos Repartiendo somníferos a niños Muchas mujeres pidiendo auxilio Miedo que la calle también se lleve a su hijo Que tenga que esconder los collares, los anillos Miedo de ver perder la inocencia de aquel niño Pupilas apagadas donde antes había brillo Miedo que la calle también se lleve a su hijo Que tenga que esconder los collares, los anillos Miedo de ver perder la inocencia de aquel niño Pupilas apagadas donde antes había brillo Adictos a estar mal Adictos no poder parar Adictos queriendo volar Adictos, puta gravedad Adictos a estar mal Adictos no poder parar Adictos queriendo volar Adictos, puta gravedad Cabas tu propio pozo Recogiendo agua estancada Pucharones de sollozos Oigo una carcajada Es el de arriba lucrándose Del remedio que un día abrió la herida Me lo prometo No volveré a pisar charcos Y mientras tenga yo esta rima Es volar en globo terráqueo Solo con esta tinta Con estas manos Con esta mente Y honestamente Miedo que en mi calle huele a miedo Siento la energía por los suelos Quiero toda esta peña sonriendo Toda esta peña sonriendo Miedo que en mi calle huele a miedo Siento la energía por los suelos Quiero toda esta peña sonriendo Toda esta peña sonriendo Miedo que en mi calle huele a miedo Siento la energía por lo quiero Toda esta peña sonriendo Toda esta peña sonriendo Brutal, sí, sí. Es que además ya le he dicho que la mezcla que hace entre gusquera y castellano me encanta. Y además tiene mucho flow y eso. Me gusta mucho. Ha sido un chute de energía para los que estamos aquí. Me he quedado flipando porque encima, claro, no la he visto nunca cantando y ha sido la hostia. O sea, flipante. Talentazo. Mucha energía y unas letras muy interesantes. Muy interesante. Yo siempre digo que sería la hostia el poder elegir entre eso y eso. No sería malo que ocurriese eso. Prefiero, no lo sé porque no me ha ocurrido, pero prefiero autogestión. El hecho de igual tener a alguien, un manager o lo que sea, que me consiga conciertos y tener como un socio o lo que sea. El tema discográficas y eso, no sé. Al final te ven como un producto y no lo veo. Bueno, yo autogestión. Todo lo que hemos sacado ha sido autogestionado. Y, hombre, sí que es verdad que muchas veces te gustaría tener ahí una base como puede ser una discográfica grande. Bueno, no tan grande, ¿no? Pero ya que te haga ciertas cosas y que te dé cierta seguridad, pues sí que es verdad que en el panorama actual y tal pues nosotros apostamos por la autogestión y en concreto con Taupaca que es un alcarte que apuesta por la autogestión, ¿no? Y ayuda un poco a los artistas mínimamente como puede y nos va bien, la verdad. Estoy ahí con un productor que ya le mando saludos aquí que se llama Rafa Aguado que me está ayudando pues a crear las bases, a producir los temas y pues en enero seguramente saqué la primera canción y eso lo que he dicho que no es ningún género en concreto sino que, bueno, en este caso va a ser como más rap pero con reggae dance, o sea, lo que es la base y luego también estamos probando cosillas con tecno y poesía que luego enseñaré algo. Como nuevo proyecto con Nisurita Suneri ya estamos preparando un nuevo trabajo que queremos volver un poco también al sonido rap que empezamos a hacer al principio sin dejar de lado instrumentales digamos más actuales pero sí volviendo un poco a lo que empezamos, ¿no? Como Nisurita Suneri en Japan Essence y eso es lo de momento eso, ¿no? Luego más adelante pues seguir experimentando y seguir conociendo mi voz seguir conociendo y conociendo otra gente, ¿no? Y probar cosas, probar cosas y ver si sí o si no también, ¿no? Porque hay que probar para saber. Nisurita Suneri Lurraren gainean Zailtasunen frentean Zailtasunen frentean Berandu da mutxean Berandu da mutxean Den bora pasatzean Den bora pasatzean Den bora pasatzean Nagi Tasuna Nagi Tasuna Nagi Tasuna Nagi Tasuna Nagi Tasuna Lurran engaña Nagi Tasuna Nuglea Gaudela Nagi Tasuna Triunfa mediocridad, meten mediocridad Propaganda hori, dago nazioan Berrizkan borata, zientia mulzatuta Trampa fundazioak, gezurrak misioan Lurraren gainean, aukera botatzen Buklean gaudela, ez daldatzen ezer Beti berdinean, kaskarkeriera Se pierde el control, kontrola galtzea Zailtasun enfrentean Berandu da mutzean Denbora paxatzean Denbora paxatzean Repites tus mentiras y escupes la verdad El ego te machaca sin piedad Lo llaman autoestima pero no es la realidad Es saber quién eres, no quién fuiste o quién serás Tú misma te lastimas y dices que no puedes La cagas por cagarla, sé leal a tus palabras No quieres ser tú misma, fundirte al sol Sonreír con la brisa y dedicarte esta canción Ellos saben, mis amigos sí que saben No me juzgan, no me miran de reojo No critican mis errores ni mis faltas No me miden cuánto como y cuánto peso Hoy me pillo más de un día en el espejo Busco en Instagram el filtro de mis sueños Y a veces siento que no soy lo que ellos quieren Y me retuerzo hasta romperme mil pedazos Porque he de hacerlo yo Porque he de hacerlo yo Porque he de hacerlo yo Porque he de hacerlo Y ahora ya sé que quiero y que no quiero No busco afuera lo que yo ya tengo dentro Y cada vez que miro a mi reflejo Sé que estoy viva gracias a mi cuerpo Voy a llorar de risa Voy a enjuagar la pena Voy a cantarle al mundo todo lo que yo quiera Voy a llamarme el viernes para quedar conmigo Y dedicarme a mí todo lo que escribo Quiero que no estés mal Dejar la culpa en paz Saber que en esta vida solo tú eres tu mitad Quiero verte brillar como la luna y más Que lleves tu sonrisa como prenda principal Quiero que no estés mal Quiero que no estés mal Dejar la culpa en paz Saber que en esta vida solo tú eres tu mitad Quiero verte brillar como la luna y más Que lleves tu sonrisa como prenda principal Quiero que no estés mal Quiero que no estés mal Saber que en esta vida solo tú eres tu mitad Quiero verte brillar Quiero verte brillar Que lleves tu sonrisa como prenda principal Quiero verte brillar Quiero verte brillar Que lleves tu sonrisa como prenda principal Y ahora ya sé que quiero y que no quiero No busco afuera lo que yo ya tengo dentro Y cada vez que miro a mi reflejo Sé que estoy viva gracias a mi cuerpo Voy a llorar de risa Voy a enjuagar la pena Voy a cantarle al mundo todo lo que yo quiera Voy a llamarme el viernes para quedar conmigo Voy a dedicarme a mi todo lo que escribo Quiero que no estés mal Dejar la culpa en paz Saber que en esta vida solo tú eres tu mitad Quiero verte brillar como la luna y más Que lleves tu sonrisa Quiero que no estés mal Dejar la culpa en paz Saber que en esta vida solo tú eres tu mitad Quiero verte brillar como la luna y más Que lleves tu sonrisa como prenda principal Quiero que no estés mal Quiero que no estés mal Saber que en esta vida solo tú eres tu mitad Quiero verte brillar Quiero verte brillar Que lleves tu sonrisa como prenda principal Quiero verte brillar Quiero verte brillar Que lleves tu sonrisa como prenda principal Yo creo que sí Lo que pasa que no es lo que pensamos quizás De que con YouTube, con Spotify vas a vivir de la música ¿Sabes? Porque de hecho no sé Pero me han dicho amigos que de ahí no es lo que más se saca Se suele sacar más pues de conciertos O de pues yo que sé Dar charlas y talleres como también hacen Lavasu Y Scarnia y esta gente Entonces yo creo que va por ahí la cosa Se puede vivir de la música Lo único que ha cambiado mucho es la industria Y ahora pues como ha dicho Lola Ya todo ese streaming No sé qué Antes pues igual con los CDs tal Te podías en tus conciertos Vendías tal La gente ya no compra casi Los que somos así un poco más frikis Pues compramos CDs, vinilos todavía Pero vivir de la música hoy en día Y después de todo esto que está pasando Está complicado Se puede, claro que se puede Lo único que hay mucha gente Intentando meter un poco ahí Porque al final la música nos gusta A muchas personas Y entonces pues es complicado Se puede, sí Pero es difícil Es difícil Anécdota, anécdota no lo sé Pero sí que estoy descubriendo que me gusta mucho El pues que está tocando una banda por ejemplo Y pues dicen Oye a ver quién se sube a cantar tal Y pues el hecho de Con la propia banda Poder cantar tus canciones Porque no sé Al final pues lo hago con bases O con mi guitarra Y de repente el hecho de estar con más gente Tocando tus propios temas Y que suene a canción Eso me parece la hostia, sí Me acuerdo mucho Unas tenagusi aquí Que estuvimos cantando En Espalo y Etacoa En la calle O sea Una movida que organizan Unos colegas Y fue increíble Porque cantar era Va así, ¿no? Pues así como estamos A pie de calle Y fue como mezclarte entre la gente Y eso Y tengo un muy buen recuerdo de eso O sea Me lo pasé Bomba O sea, bueno Me ha sorprendido Eso La energía que tiene No sé Como el flow y todo eso que lleva Y luego me gustan mucho también sus letras O sea Me parece que O sea Como que son muy reivindicativas O que habla de De temas que Pues a todos Todos nos podemos encontrar En algún momento así O incluso Pues tratando temas de la sociedad ¿No? De cómo se encuentra en este momento Y todo Y creo que es Algo necesario ¿Sabes? El transmitir ese mensaje a la gente Y que a través de la música Pues ella bien lo hace Y me mola Me mola eso Lo que más me ha gustado Es su energía Porque tiene un montón de energía Se nota que es Jovencita Y que acaba ahí Pero tiene mucha energía Me ha sorprendido un montón Y me encanta Me encanta como lo hace Que tiene diferentes estilos Que están ahí asomando Y que todavía tiene Por definir un montón de cosas Y eso es súper guay Porque yo creo que también estoy en ese momento Un poco más mayor soy Pero estoy en ese momento Pero le veo un potencial increíble La verdad que me ha sorprendido un montón Y me alegro un montón De que me hayáis juntado con ella Y de haberla podido conocer Música en la il Llamando a Maui como Paquita Industria mate Luego te quita Y seguí en caso a tu por la quita Y ya ten tu tenas de ti bonita Ya fui sincera En cerca y a Maite Y esta manera Otra manera Para un dictato Sal hasta afuera No busca eso Y no se ata a ti Pero está ahí queriéndote No vende algo Que van a decir Están pendientes Tiene loca Cantando en Bilbo De boca en boca Quieren la guerra Echaiak sortu Y atengo rolloz Tomaz Tan Mota Al ladoa Azestute hasten Nos gusta libre Espíritu gazte Arquia pillatzen Sur de Europa Daude cantatzen Egin beharra Argitaratzen Irian menpe peligra batzen Arquia pillatzen Azkandu behingos Mirak zabaltzen Revisto tres veces Si Me tiene pensando Yo ni me lo creo La vida nos como Tabian contado Vamos aprendiendo No estamos fardando De No estoy para eso Te dejo constantes Sempre criticadas Porque hay lenguas largas Que da igual que hagas Y dime que tienes Que me tienes así Sorpresa Deprisa Deprisa Si estás a la inversa Enseguida te pispas Que hay como esta manera Que Buenos bemoles Traigo sostenida Pillas que quieres Incita esa mierda Yo incito al amor Porque tú haces la guerra Al lado azuz Tuteaste Nos gusta libre Espíritu gazte Arquia pillatzen Sur de Europa Daude cantatzen Egin beharra Gitaratzen Irían Bebeli Grabatzen Y abillatzen Es que tuve y Cos Tiene Tiene que Tiene que Cambiar Mira como va Del extra radio Al escenario No solo estás tú Individualismo Cooperando Estamos ya Palanta Aunque no les esté gustando Han visto pasar Y nos han coscado Copiando el estar Si no es este mercado Industrias ladronas Se han estancado Allí hay más gente Más fácil pescao Comparar así Suena de chill Cocinando lento Learning Familias currelas De personas fuertes De agentes de abajo Pilla este filete Todo lo que sabes Me da igual la raza Yo veo Tus actos Se venden baratos A copias malditas Te avías Estas llenas En busca de sangre En busca de sangre Te avías Estas llenas En busca de sangre Si quieres cambiar Ya sabes tu lao Ya sabes tu lao Ya sabes tu lao Por la guita, a tu por la guita, a tu por la guita Me seguí en callo a tu por la guita, de ti bonita Me seguí en callo a tu por la guita Busco la aprobación en los ojos de la gente El que me quieran aunque yo no quiera verles Que me abracen y que me falte el aire Que me besen con sus lenguas de serpientes Los quiero tanto que dudo que se enganchen Doy demasiado y me quedo sin mi parte Ya no tengo sastre ni para un roto un parche Por mucho que me calme sigo arrastrando lastre No quiero gente hueca ni rellenar los huecos Pero juego a que me quieran y siempre pierdo el puesto Amé mucho, me sincero, fuiste tú el primero Pero veía en tu mirada que te escondías dentro Temía ver en ti mi propio reflejo Y pese a ver el cuadro, no me gustaba el lienzo No quiero que me salves, solo pido respeto No soy un lugar donde caerse muerto Yo que siempre fui de dar cariño Bailo, me retuerzo, abrazo desconocidos Pero los lunes en mi cama duermo sola conmigo Que no imagino mi cuento sin este encuentro Pero llegó el lobo Y el final resultó ser Un comienzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que se siente raro el caminar sin ir cogidos de la mano Se siente raro No mirar a alguien a los ojos y pensar Cuánto tiempo ha pasado Menos mal que en mi vida te has cruzado Pese a eso No me dolió lo nuestro Y te quiero aunque sea lejos Pero te llevaste el fuego de un amor Y dejaste frío Nuestro lecho Yo que siempre fui de dar cariño No quiero que me salves Solo pido respeto No soy un lugar donde caerse muerto Ahora me va bien No me quejo Voy sin nada Un vestido muy poco abrigada Me va bien No me quejo Paseo por la fiesta Y no me faltan Besos Besos ¡Suscríbete al canal!